¿Cómo se construye el interés nacional? ¿Cuánto daño nos hace ese centralismo que nos lleva a creer de que Lima es el Perú? Algunos ejemplos al respecto. En los años 80, cuando Sendero Luminoso mataba, decapitaba, desaparecía comunidades enteras, aquí no era un problema. Y se decía que era un pleito entre abigeos que se estaban matando entre ellos. Lamentablemente, la violencia llegó a Lima. Se produjo el sangriento atentado de Taraca, donde murieron personas inocentes e indefensas. Y el problema se convirtió en nacional. Hace tres años, cuando se produjo el fenómeno del niño costero, el norte se destruyó. La agricultura desapareció. Pero bastaron dos o tres días que en Lima, en algunos distritos, no tuviesen problemas de agua y se convirtió en un problema nacional. Cuando un derrumbe, cuando un huaico bloquea la carretera central y deja incomunicadas a varias comunidades y deja sin la posibilidad de que puedan transitar libremente, nadie se hace problema. Pero basta que desde Lima se advierta de un problema de escasez o desabastecimiento de alimentos, se convierte en un problema nacional y se soluciona inmediatamente. Cuando en Huancabelica hay sequía, no hay lluvias y no se puede ni sembrar ni cosechar la papa para sobrevivir, no es un problema. Pero basta que le falte el agua a las agroexportadoras que tienen que producir espárragos o paltas para que saquen decreto de urgencia, decreto supremo y resuelvan el problema y lo conviertan en un problema nacional. Hace unos días se ha decretado como primordial la producción del oxígeno para fines medicinales. Y es una muy buena noticia porque es una prioridad en este momento. Pero se hace el momento en el que hay colas en Lima. Claro, más vale tarde que nunca. Pero es cuando hay problemas en Lima. Hace dos semanas en Iquitos la gente se moría porque no podía acceder al oxígeno. Y fue la solidaridad loretana y la iglesia la que tuvieron que movilizar a un estado indiferente. ¿Cómo podemos celebrar el Bicentenario si no somos capaces de liberarnos de esas tardes? ¿Cómo vivir el autoengaño de ser un país desarrollado camino a la OCDE con cosas de esta naturaleza? ¿Cómo hacemos para vencer la indiferencia? Porque es fácil llevar la cuarentena con Netflix y con Delivery. ¿Cómo hacemos para que el DNI no solo sea un registro, sino que de identidad, derechos, ciudadanía? Nadie se está haciendo esas preguntas y menos nadie está buscando respuestas. Parece que no estamos aprendiendo nada. Este es un comentario para mis amigos y amigas de Huayca.